Para esta hermosa manilla vamos a necesitar tijeras, hilo o lana, dos pitillos, cinta de enmascarar y regla. Recortamos los pitillos a la mitad. Jodemos los tres pitillos y los vamos a juntar con una cintica, por aquí, de esta manera. Y vamos a coger la lana. Vamos a hacer un nudito en uno de los pitillos, dejando más o menos 15 centímetros de lana. Que no se nos safe. Y aquí vamos a continuar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar por encima, por debajo, por debajo, por encima y por debajo. Y vamos a subir esto hasta arriba y vamos a hacer... Vamos a hacer esto siempre. Y aquí vamos apretando y lo vamos subiendo hasta arriba. De esta manera. Aquí voy a cambiar de hilo y voy a añadir otro color. Simplemente hago un nudito. Y aquí ya puedo cortar estas dos mensuras. Y vamos a continuar de la misma manera. Aquí ya estoy terminando. Y voy a hacer un nudito. Aquí mismo. De esta manera. Bien apretadito. Y listo. Este vamos a dar la brita ahí. Ahora vamos a cortar tres tiras de 40 centímetros. Ven acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Por cada uno de estos pitillos vamos a pasar las cuerditas. Hasta que pasen al otro extremo. Vamos a coger. Vamos a hacer un nudito. Aquí. y ya podemos sacar los pitillos vamos a ir sacándolos con cuidado el primero es un poquitico más difícil lo sacamos y luego vamos a ir sacando los otros que ya esos son un poquitico más fácil acá y vamos a sacar el último vamos a coger estas tres hebras cuatro con las que nos sobró del nodito y vamos a hacer otro nodo hasta el final y listo, así va quedando nuestra manilla